¡Suscríbete al canal! Y a eso se le suma su ambiente enrarecido, lo cual lo hace más interesante. Esto llega a tal punto, en el que si no eres seguidor de este juego, no vas a entender nada. El propósito de este video es principalmente el de analizar algunos detalles y teorías basados en el documento, otras hechas por mi, para tratar de llegar a algo coherente y entendible. También analizaremos el único canal que documenta este videojuego, el dueño o los dueños del canal, los personajes del juego, y como dijimos antes, analizaremos algunas teorías e hipótesis sobre el juego. Y sin más preámbulos chicos y chicas, esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que también confirmaría dicha conexión, es esta sincronización con el momento en el que se deshojaba la margarita en Petscop 2. También desvelamos los secretos del significado del monstruo hombre sombra y algunos cambios que ocurrían al momento de uno convertirse en eso. Descubrimos a otro personaje más, el cual tiene que ver con Marvin y también con el molino de viento, la cual conocemos como la chica del molino. Aún se encuentra en disputa qué color le pertenece, si el gris o el color rosado, por lo que vemos en la imagen. Además de la chica que vemos ahí, se encontraba un rostro en el que era predecible que se iba a buscar a través de la biblioteca de niños. Al momento de ingresar a su habitación, se encontró otra nota similar a una poesía. Esto revela lo que pudo haber pasado con la chica del molino. Sin embargo sigue siendo muy confusa al igual que la nota anterior. El cual habíamos dicho que se trataban de acertijos, y que describía cómo llegar a la habitación de la chica, mucho antes de que Paul le encontrara su rostro en el molino. En esta habitación había un pasadizo al lado derecho, que guió a Paul a este lugar. A una fiesta de cumpleaños del cual era para la chica del molino, que supuestamente era la reencarnación de Kerr. Vemos dos regalos de los cuales uno de ellos posee una pegatina, y que era probable que se iba a censurar. Finalmente se concluye con la obtención de la llave de la casa de Marvin. O sea esta, y una sorpresa que traumatizó a Paul y a un personaje más. Bueno, ya sabiendo ustedes el objetivo de resumir los capítulos anteriores, sin más preámbulos, comencemos con la segunda parte del análisis. Es increíble la cantidad de cosas que vamos descubriendo con el pasar de los capítulos, y que muchos de ustedes, inclusive algunos youtubers famosos no pudieron entender. Seguramente este ARG no se hizo especialmente para saltar a la fama. Tal vez para marketing, pero no para eso. O tampoco se hizo para cualquier persona que quiera ganar fama con el tema. Esto es lo que lo hace interesante ante los ojos de muchos suscriptores que tiene el canal actualmente. Pero bueno. Volveré a donde me había quedado. Finalmente ante tal sorpresa que pudo haber perturbado a Paul. Y alguien más, hay un corte. Y vemos nuevamente a Paul con algunos problemas con la cámara del juego. Presten atención a esta parte, ya que de aquí habrá algunos debates interesantes. Ok, so there's a bit of weirdness with the camera here. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Analicemos esto un momento. Independiente de los glitches que podemos ver en la cámara, producto de que este juego está inacabado, vemos que la grabación hecha a partir de este punto, es diferente de la grabación que se hizo al momento en el que se abrió el regalo con la pegatina. ¿Y cómo es que se dé esto? Simple. Ya que en el regalo vemos que ya no se encuentra el triángulo censurado. Probablemente esto pudo ser grabado horas después del suceso, y luego de ser reiniciada la consola. Pero esto es lo de menos. Lo más llamativo de esta escena es que Paul encuentra una habitación oculta en el lugar. Obvio no de la nada, debido a que Paul pudo haberlo investigado a través de la página que se encuentra junto a la nota del videojuego, o también a través de un contacto con uno de los creadores del videojuego. Esto no lo sabemos. Aún así Paul llegó a esta habitación. Pero lo más extraño se puede ver en esta escena. Vemos que el avatar de Paul se mete dentro del regalo. Esta acción crea un efecto de la cámara, el cual ya había visto antes. Especialmente en Resident Evil de la PS1. Volviendo al caso. Acto seguido, escuchamos este sonido de órgano muy extraño. Creo tener una teoría con respecto a esta situación. Y no. No es un mensaje en código morse. Probablemente al ingresar a este regalo, dicho sonido representa un cambio en todo. Obvio no de los gráficos, ni un cambio significativo en el plano Newmaker, pero sí un cambio en el código del videojuego y en la época en donde el videojuego asume que está el avatar. Recordemos que en capítulos pasados, habíamos dicho que existe una caché en el videojuego o una función que identifica el tiempo real en el que está el jugador y lo acopla al juego. Algo que suena locado puesto de que ningún juego como tal posee una línea de tiempo que interactúe con el tiempo real del jugador. Sin embargo, en este juego pasa. Y prueba de ello fue el experimento que hizo Paul en Petscop 7. Pero llega la siguiente pregunta. ¿Desde qué momento el juego se dio cuenta y sincronizó el tiempo real de Paul con el de Petscop? Simple. Si ustedes fueron totalmente observadores, habrán notado que en el momento que salió el logo de la Playstation, que autentifica al juego como perteneciente a la misma consola, hubo un ruido raro. Esto a la vista de un gamer es algo común. Típico de un juego. Pero a la vista de un programador, la cosa es muy diferente. En primer lugar da a entender de que el juego es muy pesado. Y de hecho si fuera real, más de una consola petaría al momento de entrar al plano Mew Maker. O durante Evenker. Para ver esto claramente, tenemos que ver el esquema de cómo funciona un juego de Playstation. Primero, inicia la BIOS de la Play que se encarga de, a través de un láser, identificar si el juego es de Playstation, si es un DVD, o si es un CD de música. Y ya saben lo que pasa si es un DVD o un CD-ROM normal. En cambio, si el juego es de Playstation, aparece el logo que lo reconoce. Ahora. De aquí en adelante empieza a cargar el código del videojuego. Por lo general los juegos de la Play 1, no superan los 100 MB. Y eran muy pocos los que superaban dicha barrera. El único que yo me acuerdo es el de Crash Bandicoot 1. Pero esto era entendible ya que esto fue para evitar que el juego fuera pirateado. En cambio, Petscop, no es como que alguien lo quisiera piratear. Es que de hecho tiene tantas cosas, que es imposible que el juego no se congele incluso desde la presentación del videojuego. Claro en caso de que fuera real. Y ojo. A partir de ahí es donde se activa la función que identifica en qué época se encuentra el jugador. Al identificarlo, acto seguido se sincroniza con el videojuego Petscop e inicia la intro de Carolina. El cual debe de tener un significado el hecho de estar en diferente ángulo. Pero bueno, eso lo veremos en posteriores capítulos. Bueno, ya vimos cómo funciona el tiempo en Petscop. Ahora, a lo que quiero llegar es que, si eres muy astuto y sabes a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, puedes también retroceder en el tiempo. Puede sonar muy loco la idea pero es cierto. Aquí el avatar de Paul retrocedió en la línea de tiempo en donde su madre, utilizó este juego por última vez. O sea en el 2004. Cabe aclarar que este juego ha sido modificado en varias ocasiones. Y una de estas modificaciones fue la última vez que su madre jugó Petscop. Y esto explica el por qué Marvin en Petscop 8, desaparece de la nada sin dejar rastro. Esto quiere decir que el organillo que escuchamos allí, no solamente significa un cambio en el código del juego, sino que también representa retroceder en el tiempo y encontrar pistas nuevas sobre el sentido real de Petscop. Incluso pistas para capturar a las tres Kers que vemos en el menú. ¡Listo! Ahora he entendido la razón del por qué sonaba eso. Podemos proseguir con el video. Finalmente el avatar aparece en medio del plano Mew Maker, muy cerca de la entrada. Sin embargo notamos algo peculiar en la entrada. Un bloque con un símbolo. Quiero que presten atención con lo siguiente. Analicemos esto un momento. Quiero empezar con la peculiaridad que vieron al final. Paul ingresó por la puerta en la cual, si se acuerdan bien, no podías ingresar puesto que el avatar no poseía manos para abrirla. Esta puerta está bloqueada. ¿O no? Pero usted no sabe abrir puertas. Esto quiere decir que, a pesar de que se vea igual a Evenker, de hecho es un área completamente diferente. Este mundo fue bautizado por los seguidores de Petscop como Otker. O la extraña Kerr. Si fueron muy observadores, habrán notado de que este mismo bloque es el que vemos al momento de caminar por el pasillo. Acá podemos ver una posible conexión entre la entrada del plano Mew Maker, y este pasillo. El cual profundizaré más adelante, ya que veremos otra situación similar. A diferencia de Evenker, vemos que la puerta por donde se ingresaba a The Hift Plane, y también al plano Mew Maker, se encuentra cerrada. También no solo notamos un cambio en algunos detalles, sino también en el ambiente. Empezando por la música. Esto me da a entender que en este mundo fue grabada la demo que vemos al principio del video. Y que probablemente la sincronización que vimos en este video va de la mano con la conexión que hay entre sótano en donde está Kerr NLM y esta sección donde se encontró apenas accidentalmente. Prosigamos con el video. Otra cosa es que vemos nuevamente las piezas a recolectar, incluso en el lugar donde se encontraba Amber. Esto obviamente confirma más el hecho de que Paul se encuentre en otro mundo paralelo al de Evenker. Quiero que presten atención aquí. Obvio Paul no llegó a este lugar de manera empírica. Él ya sabía que tenía que hacer y simplemente era averiguar si esto funcionaba. Como ven estamos en el mismo lugar en donde fue grabada la demo. Ahora quiero que se enfoquen no solamente en lo que va a hacer Paul, sino también en lo que sucederá después de haber completado la idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que muchos de ustedes están confundidos por lo que pasó. Y se preguntarán cómo pudo Paul capturar a Kerr NLM. Para poder aclarar esta acción, hay que confirmar totalmente lo que ya veníamos hablando cuando Paul entró a Hotker. Cada habitación en Hotker, se encuentra conectada con la manera de cómo capturar a una mascota en Petscop. Que a su vez, va anclada a una historia detrás de cada conexión. Por ejemplo, este bloque que vemos en la entrada y la figura misma que vemos en el pasillo, dan a entender que se trata de un puente entre Hotker y el plano Newmaker. Algo básico y entendible. Sin embargo, en esta otra conexión, sí hay una historia detrás de ello. Esta habitación, en especial el caminador que vemos ahí, se conecta perfectamente con el sótano en donde se encuentra Kerr NLM, y donde se halla la Margarita. En la demo vimos que el caminador llegó a cero. Deduciendo que, tanto el caminador y la Margarita, están anclados. Lo que quiere decir que llegó aún no me quiere. Por lo tanto, vemos a esta Kerr totalmente destruida. Por lo que la historia detrás de esto es la siguiente. En verdad, Marvin no sentía afecto hacia Kerr. Marvin no la veía como una hija, sino más bien la veía como el renacimiento de la chica del molino. De la que se presume murió hace tiempo. En algún momento, Marvin tuvo que haberle dicho que no la quería, por lo que ella quedó totalmente destruida. Y ahí queda la historia detrás de esta conexión. Sin embargo, dicha historia tuvo continuación, gracias a lo que hizo Paul en esta parte. Paul retrocedió el caminador hasta llegar a menos uno. Volviendo nuevamente a la idea de la conexión entre el caminador y la Margarita, esto quiere decir que es un sí. Pero engañoso. En pocas palabras es una mentira. Por lo que prosigo con la historia. En algún punto Marvin tuvo que mentirle a Kerr, para un propósito siniestro. Que se hablará con más detalles más adelante. Pero ya más o menos ven una idea de lo que en realidad significa todo esto. Aquí quiero hacer un paréntesis, para aclarar por completo sobre las demos en Petscop. Obviamente ya saben lo que es una demo en un videojuego normal. Pero en Petscop cambia por completo su significado. Una demo en Petscop, es una grabación hecha por anteriores jugadores la cual deducen pistas sobre cómo capturar una mascota, o cómo resolver un problema o un acertijo del juego. Estas demos son grabadas intencionalmente por órdenes de los creadores. En posteriores capítulos se darán cuenta del porqué. Bueno. Volviendo al tema. Era obvio que al mentirle a Kerr, iba a aparecer sin el montículo en donde se encontraba. Por lo cual así fue como Paul pudo capturarla. También vemos el cuadro que confirma la conexión que hay entre el caminador en Hotker y esta habitación. Otra pista que nos confirma que estamos en un mundo diferente al del plano Newmaker, es este mensaje que deja el videojuego en el menú. Tú también estás en otro lugar. No solo confirmando lo anterior, sino también revelando de que Paul no es el primero en llegar a esta instancia. Como es de obviar, al capturar a una mascota, esta misma deja un mensaje descriptivo. Y Kerr NLM no es la excepción. Kerr NLM escapó del sótano de la escuela y vagó por el plano Newmaker por días. Para capturarla, tenías que mentir. Pero puede que no sea una mentira por siempre. Tú eres un Newmaker. Puedes convertir a Kerr NLM en queda, y cerrar el ciclo. Analicemos este mensaje detalladamente. Primero que todo, vemos la razón del por qué Kerr NLM se encontraba en ese lugar. Había escapado del sótano de esta escuela, y había vagado por el vasto plano Newmaker por varios días hasta llegar ahí. Este anterior argumento se empalma claramente con el plan que Paul ideó para capturarla. Y que de hecho, se muestra en el mensaje. Sin embargo, dicha mentira no durará por siempre. Quiere decir que tarde o temprano, ella se va a dar cuenta que en verdad no la aman. Tal como se mostró en la sincronización. Y volverá a escapar. Tengo una sensación muy rara al leer este párrafo precisamente. Voy a aclarar después de culminar con el análisis. Por ahora, prosigamos. Finalmente vemos este último párrafo. Tú eres un Newmaker. Puedes convertir a Kerr NLM en queda, y cerrar el ciclo. En capítulos pasados, había hablado sobre el origen y la función del Newmaker en este juego. El cual él se encarga. O de crear ciclos, o de cerrar ciclos. Que de hecho hay muchos tanto en el videojuego, como del entorno mismo de la RPG. En este caso, la tarea impuesta para el Newmaker, es la de convertir a Kerr NLM en queda, para cerrar este ciclo. Sin embargo, el hacer esto lleva a ciertos obstáculos. El primero es que el avatar tiene un tiempo limitado para hallar a las dos Kers que falta. Debido a que como ya lo vieron, él tuvo que mentirle y dicha mentira no durará por siempre. Y lo segundo es que, Paul no sabe exactamente dónde están las dos Kers faltantes. Ya si en el hipotético caso de que estos dos casos no sucedieran, probablemente Paul hubiera completado el videojuego sin tantos rodeos. Pero bueno. Esto es lo que parcialmente entendemos de este mensaje. Ahora podemos proseguir. Posterior a esto, Paul se dirige hacia la caja y el video se corta abruptamente. Acá no se sabe con certeza el por qué se corta la grabación. Si es porque el juego se congela, ya que esto sucedió mientras se ejecutaba el plan para capturar a Kerr NLM. O, si es por tiempo. En caso de que al tocar la caja sea nuevamente dirigido a este plano. Eso lo sabremos en un momento. Ya que hay una pista que aclararía el por qué sucede esto. Por ahora prosigamos. Paul vuelve de nuevo a la biblioteca de niños, con el objetivo de guardar a Kerr NLM en alguna habitación, y proseguir con capturar a las dos restantes. Al pausar el juego, vemos este peculiar mensaje. Parece que realmente les agradas a las mascotas. Gracias por jugar Petscop. Independiente del significado del mensaje, el cual es complejo, el que apareciera un mensaje diferente del que habíamos visto al momento de capturar a Kerr NLM, da a entender que el juego se congeló al tocar la caja. Algo razonable puesto de que estamos en un mundo en donde hay tanto por descubrir y tanto por materializar, que la consola no lo soporta. Por lo que ésta se congela. Siendo más concreto, debido a que el tamaño del videojuego aumenta al momento de ingresar a este mundo, éste mismo se congela. Ya que la Playstation no carga videojuegos que superen la capacidad de su memoria. El cual calcularía entre 500 MB aproximadamente. Entonces queda claro que al tocar la caja el juego se congela. Sin embargo lo que no me queda claro es el por qué. A pesar de que el videojuego se congela, la partida queda guardada justo en el momento de capturar a Kerr NLM. ¿Por qué llego a esa afirmación? Fíjense. Al llegar Paul a la biblioteca de niños, él guarda a Kerr NLM en alguna habitación. Esto es imposible puesto de que si el juego se congeló en este punto, la partida debería quedar justo en el momento en donde apareció en el otro mundo. Dejando todo lo anterior intacto y sin haber capturado a Kerr NLM. Aunque puede que haya una simple respuesta ante esta duda. Probablemente si ocurrió lo anterior comentado. Paul volvería al punto de partida y volvería nuevamente a capturar a Kerr. Pero esta vez, dejando este mensaje en vez del otro. Acto seguido se retomaría la grabación en la biblioteca de niños. Ya resuelto este dilema retomamos con el video. Si mal no me acuerdo. En Petscoop 7, Paul estuvo ensayando si las mascotas capturadas en Evenker, podían ingresar a la biblioteca de niños. Algo que resultó en un imposible puesto de que esta misma acepta personas. Quiere decir que posean rasgos faciales. A lo cual yo deduje de que entonces las mascotas son referencias, mas no personas como tal. Sin embargo, Kerr si posee estos rasgos. A pesar de que se considere una mascota. Prueba de ello son sus dos habitaciones encontradas en Petscoop 3 y 7. Por lo tanto ella puede ser guardada en la biblioteca. Aunque no por mucho tiempo. La idea de Paul es guardarla en este punto para posteriormente, encontrar a Kerr A, cerrar el ciclo y terminar con el juego. Quiero que presten atención a esta última parte. La cual dejará bastantes repercusiones. Has decidido dejar a Kerr en LM. Si cambias de opinión dentro de 6 meses, puedes tomar a Kerr en LM de vuelta. De todos modos, ¿qué mes es este? ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? Analicemos esto un momento, ya que hay de todo un poco en esta escena. Sabemos que este Petscope está de la mano con la fecha del mundo real. O sea, en mayo de 2017. De todos modos, ¿qué mes es este? ¿Qué año es este? Sin embargo en esta escena pasa algo y es lo siguiente. El avatar al meterse en el regalo, retrocedió en el tiempo. Y quiero rectificar aquí, retrocedió hacia el año 2000. No en el 2004. Ya que en el 2004 fue la última vez que se dio con el paradero de este videojuego. Más no fue la última vez que se jugó. Paul mismo lo dijo en el video pasado. Cuando él se refería a, entre entonces y el 2004, se refería al 2000, año en donde se modificó el juego por segunda ocasión. Volviendo al tema. Al retroceder a este año, la línea temporal deja de ser del 2017, y pasa a ser la del 2000. Pero, la caché del tiempo que va de la mano con el del mundo real, sigue en 2017. Por lo que hay una incongruencia. Producto de lo siguiente, vemos que el juego pregunta en qué mes y en qué año está el jugador. Para que lo entiendan mejor, plantearé lo siguiente. Supongamos estoy en mayo del 2000, y guardé mi última partida de Petscop. Aquí, tanto la línea de tiempo y la caché del tiempo se encuentran alineados en el año 2000. Pero, 17 años después lo vuelvo a jugar, y creo otra partida. Aquí, la línea de tiempo y el caché, saltan al año 2017. Randomizando todos los objetos y pasadizos de la anterior partida. Ahora, digamos que logro encontrar un pasadizo, el cual hace que nuevamente vuelva al mundo en donde guardé mi partida la última vez. Esto quiere decir que, la línea del tiempo vuelve al 2000, pero la caché sigue en 2017. Generando una incongruencia temporal. Y haciendo que el mismo juego, pregunten qué mes y año se encuentra. Sin duda alguna, otra prueba más de que estamos en otro mundo. Tal cual como lo decía en el mensaje. Ahora que ya tenemos clara esta duda, prosigamos con el análisis. Tal como lo dije hace un momento, Paul tiene un plazo de 6 meses para dejar a Kerr NLM aquí, y capturar a las dos restantes. Ya que de no hacerlo, Kerr NLM se escaparía y no sería posible finalizar su ciclo. Pero nos topamos con esta escena final, en donde el New Maker acude a la habitación de Kerr sin cejas y la recaptura. La primera impresión para muchos es la de desconcierto e incertidumbre. Sin embargo para mí, fue una manera sutil de darnos una pista sobre la historia de Kerr. En realidad dio a entender de que esta Kerr fue raptada en algún momento. Esto completa el rompecabezas sobre la historia detrás de la conexión entre estos dos lugares. Entonces la historia queda de la siguiente forma. Al conocer Marvin la verdad sobre el renacimiento de la chica del molino en Kerr, él decidió de alguna forma, tratar de raptarla. Ya que por X o Y motivo, Marvin se encontraba alejada de ella. Por consiguiente, se le ocurrió la idea de mentirle con el pretexto de que la amaba como un padre, para de una u otra forma, podérsela llevar sin ningún tipo de impedimento. Obviamente ilegal ya que es un secuestro en su máxima expresión. Y sería otra de las cosas siniestras que ha hecho este personaje, además de la desaparición de la chica del molino. Voy a mostrarles algo interesante. Obviamente, acá vemos el mensaje que deja el juego al capturar a Kerr No Body Loves Meal. Kerr NLM escapó del sótano de la escuela y vagó por el plano New Maker por días. Para capturarla, tenías que mentir. Pero puede que no sea una mentira por siempre. Tú eres un New Maker. Puedes convertir a Kerr NLM en Kerr A, y cerrar el ciclo. Ahora, ¿qué pasa si leemos estas mismas estrofas pero a la inversa? Quiero decir, leer estos mensajes pero rebobinando el video. Tú eres un New Maker. Kerr NLM escapó del sótano de la escuela y vagó por el plano New Maker por días. Podemos ver que la línea de ejecución de órdenes coincide perfectamente con la historia de la conexión entre estos dos lugares. El renacimiento, el cual se puede interpretar como el fin y comienzo de un ciclo. El tener que mentirle para que ella crea que la aman y así poderla capturar, y... Ya como dato extra, su escape del sótano de la escuela, y su bagaje por el plano New Maker por varios días. Es por ello que me sentía extraño al leer esto. Ya que tuve una acorazonada en ese instante. Y vaya descubrimiento. Y luego de comprenderse el fin o el propósito de esta escena final, culmina el video Petscop 9. Sin embargo quedan muchas piezas por resolver. La primera curiosidad, nos lleva al video Petscop 6. Después de la captura de Tonetti de leer su bizarro mensaje, ocurre un corte. Luego vemos que Paul nuevamente se dirige al molino. El cual no está, y vuelve a ocurrir el corte. En los siguientes capítulos debatimos el significado de esta escena. Se planteó varias hipótesis. Como la censura de algo que ocurrió en ese momento. O que dicha parte fue grabada días después. Pero aún así, no se llegó a un significado concreto sobre esta escena. Hasta que analizando nuevamente el video, me fijé en algo que dijo Paul. Y fue que él había creado otra partida diferente a la original, para averiguar si los sucesos ocurridos en Petscop, que para Paul son intentos del juego para parecer fantasmagórico, volvían a suceder. Finalmente concluyó con que ninguno de estos sucesos pasó. Por ende él lo atribuyó a la randomización del videojuego. ¿Qué quiere decir esto? Que la escena sin sentido que vimos en ese momento, si tenía un sentido después de todo. Esta escena, al igual que las preguntas hechas en la habitación del tool de ese video, y la información al final, fueron hechas desde la otra partida creada con el propósito de averiguar si volvían a ocurrir dichos sucesos. Por lo cual esto pudo haberse grabado días después de lo ocurrido con el monstruo hombre sombra y con la captura de Tonnet. La segunda curiosidad, más que eso, es una corrección respecto a un debate entre quien representa el color rosado en Petscop, y sobre quien realmente se manifestó a través del tool pidiendo apagar la Playstation. Habíamos dicho que el color rosado representa a la chica del molino. Pues si y no. Ella en realidad representaba el color rosado, mas no fue la que se manifestó a través del tool. Lo digo ya que recaí en una incoherencia y era la siguiente. Yo había dicho en el capítulo pasado que la chica del molino era la que se manifestó en Petscop 5 y 7. Sin embargo, tuve la siguiente cuestión. Si ella desapareció en 1977, ¿cómo sabía ella de la existencia de la Playstation? Un dispositivo creado en 1995? Obviamente esta pregunta me dejaba en un sinsentido. Por lo que concluí con lo siguiente. La chica del molino era representada con el color rosado cuando estaba viva. Al desaparecer, su color cambió al gris como el molino. Mientras que Mike, era representado con el color rojo. Pero al morir en 1995, su color cambió al rosado. Esto confirma plenamente que Mike fue el responsable de manifestarse a través del tool en Petscop 5 y 7. Ahora, ¿cómo supo Mike sobre la máquina encontrada en el sótano de la escalera? Es algo que averiguaremos en posteriores capítulos. Finalmente tenemos la última curiosidad. Y es el porqué de los colores de las habitación de Mike y Kerem Petscop 7. En ese video dije que el amarillo era el color de Mike cuando estaba vivo. Sin embargo, eso también es un error. La habitación tiene ese color ya que recordemos, Paul hizo un híbrido entre las caras de Kerem Mike. Por ejemplo aquí, es la habitación de Mike sin cejas. Al no poseer cejas retoma el color de Kerem sin cejas que es el amarillo. Pero a pesar de que retoma ese color, quedan posibles pistas sobre cómo murió Michael Hammond. Lo mismo sucede en la habitación de Kerem con las cejas de Mike. Al poseer las cejas de Mike, ella retoma el color rosado. Aún así, se encuentran pistas interesantes sobre Kerem. Y la cual una de ellas se encuentra censurada. Pero la pregunta del millón es. Si la habitación de Mike sin cejas retoma el color amarillo. ¿Por qué no retomó más bien el color gris que se veía en Petscop 3? Esto se debe a que probablemente, Kerem posea tres habitaciones correspondientes a sus estados de ánimo. Por ejemplo la habitación de Kerem sin cejas en Petscop 3, es la habitación de Kerem no body loves me. Así como también debe existir la habitación de Kerem sin cejas pero que represente a Kerem A y a Kerem B. Y lo mismo sucede con las habitaciones de Mike. Ya el tema de las habitaciones, lo concluiremos en el próximo capítulo. A través de estas dos partes que tuve que hacer para analizar Petscop 9, encontramos nuevos significados, confirmamos algunas teorías y descubrimos cosas interesantes de otros capítulos que anticipaban lo ocurrido en este video. Entendimos parcialmente el significado de la demo en Petscop. El propósito de convertirse en el monstruo hombre sombra. Nos topamos con posiblemente, dos nuevos personajes en este misterio. La chica del molino la cual desapareció en 1977, y del que posiblemente Marvin esté involucrado en su desaparición. Y Rainer, del que se presume es uno de los creadores del videojuego. Se encontró un objeto censurado, descrito en la nota dejada al final del video Petscop 7. Y se descubrió un nuevo mundo en el que hay una conexión entre este, y algunos lugares específicos del plano Newmaker. Así como también la historia de ciertos personajes. Como en el caso de Kerr. Y finalmente nos topamos con una escena subliminal, la cual nos da a entender de que esta Kerr fue secuestrada en algún momento. Sin embargo quedan muchos cabos sueltos y muchas dudas por resolver. En el próximo capítulo de esta temporada, que será el último, descubriremos más conexiones entre Otker y el plano Newmaker. Así como también la liberación de Tiara a través de dicha conexión. Quería aclararles que extenderé el uso del loquendo en esta serie hasta el capítulo final. Quiere decir que el análisis de Petscop 10, será el último que haré con vos loquendo. Para que estén advertidos. Se despide Vimalwar, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.